... Acompañando con el Secretario General de la Gobernación, el doctor Pablo Yedlin, y bueno, y viendo un avance, viendo un avance importante, viendo esta iluminación LED, que bueno, prácticamente dejó de día toda esta parte de la ciudad de Lules, que son más de 11 cuadras, con todo lo que esto implica, digamos, conversando con los vecinos, decían que esto no solo tiene que ver con la mejor seguridad vial, sino con la seguridad, en fin, digamos, de toda la población de Lules. Pusimos 55 LED en 11 cuadras, con inversión de 800 mil pesos, con fondos propios, por supuesto con fondos de la provincia. El trabajo conjunto entre el gobernador, el vicegobernador y su equipo, llevando mejoras al interior, que este es uno de los grandes compromisos de campaña que ha tenido la fórmula y que la están cumpliendo, con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, en el difícil año que nos toca vivir, pero día a día dando un pequeño pasito adelante. Así que bueno, hoy poniendo en marcha esta primera etapa, van a seguir otra etapa, se está armando un nuevo corredor, está apostando a mejorar el turismo, a mejorar la afluencia, vemos los comercios abiertos, vemos la gente trabajando y bueno, y obviamente disfrutando de este paso adelante que hoy da Lule con esta iluminación de última tecnología.